Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mi pero aún extraña Que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más le hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestatura no ve el sol tan reina de cala Pero estoy aquí, sobre mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy, yo no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestatura no ve el sol tan reina de cala Pero estoy aquí, sobre mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Esperar por mí, yo no sé mañana Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Como el sol de las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Yo sin ti, no sé qué hacer Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Y es que aún mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Hasta el sol de hoy, no sé mañana Y fuiste cuando más me hacías falta Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Dicen que la fe mueve las montañas Hasta el sol de hoy, no sé mañana Solo tú, yo quiero ser Hasta el sol de hoy, no me vuelvo a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Estamos caliente con la música de DJ Cino Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta, niña, acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo En nadie he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo amor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo Nunca me lo vi entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor Siento conmigo en las buenas y malas Siempre Cuenta conmigo en las buenas y malas Siempre Siempre Que tú necesites cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo Y nadie ha cambiado Yo no vivo en las nubes Como te han contado Siempre Siempre Que escucha mi corazón Cuenta conmigo Oye lo Suena como un tambor Y se me sale del pecho De tanta emoción Siempre Cuenta conmigo Ven a mi lado Cuando sientas frío No olvides nunca Que cuentas conmigo Es el de Remix No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de Vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Quieres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Que se apaga el alma Cuando dices Que no soy de ti Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llega Que se apaga el alma Cuando dices Que no soy de ti Que ando loco por ti Que soy masculino Ascendiendo a tus pasos Que me arrastra tu alma Cuando dices Que no soy de ti La costumbre De vivir así Vivir así Se me está quedando Como no soy de ti Tú me llegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me llegas tanto amor Es cierto que me enloqueces Me llegas tanto amor No me hagas sufrir Tú me llegas tanto amor Necesito de ti Tú me llegas tanto amor Dame tu cariño Tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me llegas tanto amor Mi vida por favor Tú me llegas tanto amor Todito tu amor Tú me llegas tanto amor No me trates así Tú me llegas tanto amor Te necesito Ay corazón Me hiciste tanto daño Te nace amarlo Y ahora yo no te voy a olvidar Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me vueles tanto? Ay, amor, ay, amor Recuérdame Amar y ahora Es imposible ya lo sé Él tiene ya lo sé Él tiene ya lo otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo ¿Quién más lo envía? Inevitablemente Son el pequeño río Que se perdió en su mar Ay, amor, ay, amor Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amado Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me vueles tanto? Ay, amor, ay, amor Recuérdame Quererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprender a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay, corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amado Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor Porque me vueles tanto Ay, amor, ay, amor Recuérdame Aquí estoy yo Acá en la plaza Ay, amor, ay, amor Ay, amor Ay, amor Porque me vueles tanto Porque me hiciste daño No, no Si yo te adoré tanto No, no No, no Ay, amor, ay, amor Me quedé sin ti Porque me vueles tanto Ay, amor Recuérdame No, no No, no Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Y ahora que vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Di que ha pasado Dame un porqué Te quiero tanto Mi amor, amor No tengas miedo Que no te vuelto rencor Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor Si apagara mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor ¿Cómo es posible que digas Que lo nuestro terminó? Si tú te vas, mi amor Si tú te vas Solo, solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Y nunca más le abriré Ay, no te vayas, mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas No te vayas No te vayas